Yo le digo a ella, cuando se va, China bañate, China reglate, China desayunar, porque ya nadie te está esperando con desayuno. Doña Lupe, no se baña, 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 mira, yo lo digo, yo le digo, China, allá hay los lomos, China, allá hay losiones, chate. No, yo le regalé uno, pues, a la mierda, lo tiró, le regaló, chiquitín, vaya fácil, si es cierto, no es cierto, se puede hacer la prueba ahorita mismo, que siento, no, si se siente, de aquí se siente, no, no, este, a sobaco, no, es que, ¿por qué será que ella siempre tiene mal olor en los sobacos? Ah, sí, oye, es porque no se echa, yo le dije que, China, ya se baña, China, ya está baña, va, es bueno, no se ha bañao, no se ha bañao, no se ha bañao, China, no, ya me falta la hora, ya me falta la hora, yo no se ve, 28 años, las tetas, hasta aquí las vas a tener, este patas, 언�ada Motors. Peloto es solo ahora de las otras mujeres, pero hay tu mujer ni mierda, no, ya la puse al día, anda a verlo, ahorita voy a rasurar, estaba antes como que era Zacate, aquella zarza que estaba ahí, para la bestia, ¡Muyo, joder! ¿Lleve? Sí, bueno. Pero es que eso que no... ¿Lleve? ¿Lleve? ¡China! ¡Vení hombre! ¡Sin miedo! ¡Bien se siente! ¡Bien se siente! ¡Bien se siente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaya pelón! ¡Habla mal! ¡Vaya pelón! ¡Vaya pelón! ¡No penetrados! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Chocan! ¡Muy! ¡Lame la voz de Chocan! ¡Muy! Ay que ya baño we. ¡Huele! ¡Folote! ¡Horla! No, vienes el libro! ¡Lava! ¿Que es? ¡Hála ver la juguera! ¿Pelona pelé? ¿Te puede cerrar la mano? ¡Yé de esa mierda we! ¿Como que es que es que es que tu... ¡Ehhh! MADRE POR DIOS MADRE POR DIOS No son no se siente Esa es que no se siente A pura sal Si, agarras un limón este en la sonda que lo estoy hirviendo Me quita ese mal olor Decirle a tu mujer que lo haga también Que va a estar hablando Dime a la nariz Y pelota la Pero ni la mujer de peor se va a entrar Donde es la mujer de peor yo te choco mis huevos que voy a llevar ponla cada rato y se bañe p***o p***o Samia no como que el tabaco que hacen allá en la trocha pelón pelón es bueno de hablar pero por que p***o no va ya fue antes era antes pero ahorita me voy a llevar ahorita la p***o se cruza en dos dos días pasó la p***a pelón con el mismo vestido gloriado que la llamo de Samia sola con ese p***o vestido cuando yo yo la pongo al t***o ya que se bañe mi semana que no voy a trabajar sola sola con ese vestido anda viendo aquí una galleta hasta aquí se llega hasta aquí se llega pero ahorita la mujer la p***o al t***o porque yo sabía que mira ahorita antes parecía a Samia que tenía aquí y ahorita la p***o al t***o que hasta conseguiera ah pero por lo menos date cuenta no me ha sido muy bien son tan mal olor vos digamos que vas a comer algo así desmayas a la gente porque yo no puedo opinar nada porque la china siempre va atrás con ustedes y yo tranquilo voy digamos no decir nada por eso se lo dice uno para que tenga higiene porque si no eso es para que te saces la gente que ya no hablen mas pero Doña Lupe no huele asi eso esta igual pero no sabemos eso esta igual como cuando llegaste vos y herías esto es para que no se la llevan tu m***o ya lo sabe Ay Llupe su m***o pero no se ha dañado p***o no es que se siente no es que se siente la mañana ella estaba diciendo que estaba discutiendo entonces le digo porque no habla como ella en persona Ella estaba diciendo que Pepechina aparece aquí a tu novio Y que por qué no se la lleva o si se la lleva Ya le estaba llamando, mira Aya Lupe A lo que yo no muy entendí Le estaba llamando ahorita el novio, ya la van a ir a traer Aya Lupe, a lo que yo no mucho entendí es de que si ella me estaba tirando a la indirecta A mi va yo como que dije otra vez Aya Lupe que me querrá decir va Pero entonces le dije a Aya Lupe tu ella si quieres vamos allá a la casa Platique con ella y a ver si es cierto que tiene novio Dice usted que se la va a llevar y que se la lleve Que se la lleve si no se va Que se la lleve bien todo el modo que puedo hacer no la puedo agarrar Que vaya a ver como se va Que vaya a tener la tapa así como está ahí en toda la sida Pero esa ropa es tu sirva que se la sacó Que se la sacó Y esa ve La ropa que está ahí ella lo sacó Porque ella no se quede que no se quede que no se quede Que no se quede que no se quede Y esa allá en Brasil Tus zapatos están ahí mira Ella no se olvide una de ellas Ellos no sirven tampoco Aya Lupe Pues saben que los calzones que están ahí pues son los que ya están fuera de servicio Ellos no sirven Todos los que están ahí si todavía Ellos todavía aguanta un par de riflazos Aguanta un par de riflazos Aguanta un par de riflazos Aya Lupe ¿Cuál te gusta más pelón? Síguese un par de bombazos ¿Cuál te gusta más pelón? Este, este si excita sacalo muérete eso no le queda a doña Lupe pura queso este que no me de mentir que este es el cazón de la china porque yo se lo di una vez si o no? la milpa lo andaba que se lo lleve que se lo lleve estos yo los compre tres compre ese dia me queda esto doña Lupe? si? esto si yo compre para ponerme asi con estas lícaras porque esa mamá que me hicieron ese dia no me cuadro por eso cargo aqui que me llevan y mis bloomer ah dos? dos mantas? dos llevan entonces? de anun es lo normal es uno de estos y un que se han puesto y como yo no tengo para tener aquel lujo de ponerme buenos pantalones no y el que tiene para poner esos buenos pues gracias a Dios que no voy a otra persona cabal pues pero ese es boxer de su marido o no? ay que puta te lo voy a meter hasta el galillo ya vas a ver no pero ese es de ella no dijo que todo es de ella pues pero el otro mas grande si el otro es grande este es como estos son pantaletas por abajo de las faldas cuando me pongo mas las cortas este me llevan aqui a modo que le cubre todo casi es cuando se puso aquel su vestido? no es el otro mas cortito que tengo porque asi como son las rapas cuando se ponen vestidos tambien se ponen así como es el vestido si el vestido es corto no me voy a poner una leca que me de aqui y el vestido va para el calzoneta no hombre es que alguien usa vestido tambien se pone de eso a jugar pelota pero tambien que sera tambien mas pequeño que el vestido me llega no se va a poner esa leca que le queda hasta aqui y el vestido le llega ay Dios mio esta duro pero bueno el pelón ya probo tambien el pelón lo calzonearon el pelón lo calzonearon vaya Lupe si vengo aqui todos los dias no es mi culpa usted le cubro ya vaya usted mismo lo hizo que se lo jaló para aca ay Dios el pelón es loco ya le dio ven a mi ven a mi pelón cuando vengo bien bolos llame a como se llama? a Miguel ni huevo en la agueta pero bueno el pelón ya me dio de hueler que la venga a buscar no va a decir que venias a hacer ya me dio hueler ya te dio hueler vos se los tienes que venir a bajar madre hija que quedamos con el chino? que van a quedar? te va chino te quedas? ya se ven con marido pues chino? se ven con marido chino o no? no es que si van con marido para saber si van a venir a pedir nos van a invitar nos van a invitar nosotros nos van a invitar nos van a invitar así sin bromas así sin bromas lo que pasa es que su mamá va con la duda va a empezar a llorar o se va a callar o va a llorar de felicidad o se desvaya o se desvaya? pues ella que le vaya bien lo digo y no me canso de decir si la gente me critica pues bienvenido sea lo que me quieran criticar porque me desvala dijo el chavo se echa aceite a huevo ella se puede ir pero la niña de aquí no me sale mientras yo este viva el día que yo ya no existe y no veras sufrir la mano porque? porque siempre y cuando ella su semana ella no se preocupa ni a la niña ahorita yo me pendejie de decirle mira cambie a la niña porque si no la habíamos venido ayer a la niña en puro calzoncito ya la tenia cambiado tiene un aspecto tiene una fecha en ese brasier si no se va a ir a hacer otro y el que eres osito y es doña lupe no sale la nueva camaranda si? no doña lupe pero no se ponen la misma ropa ustedes doña lupe no se ponen la misma ropa ah para mi huevo como me voy a poner la misma ropa con el si como vea las mujeres son parte de poco a veces las hermanas si son los que llevan la chila no esta el otro par no esta el otro par esta el otro par hasta luego tiene mira como no tengo piso con caitea me vale madre no tengo piso para aquí me vale madre yo estaba tirando la escume que en tiktok pues si tomo que ande bañada y cargue la misma ropa pero ando asi huele mas que suficiente no tiene mal olor cuando la levanta no se le siente mal olor no 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 tiene mal olor tuas y pelosas huele como que fuera a bb una locion a bb se echa ¿sabes tuas? mas que no Más que no mi huevo que crudo esta muy fuerte puro ajo como que fuera bjol que le echan las papas asi se siente le bjol No hombre se siente O sea que el huele cierto, mantienes lo que están diciendo ellos Porque son hombres, se ve feo que estén criticando a las mujeres A mi no me gusta andar juzgando, pero ya salió a la... No hombre, si huele ahorita, huele ahorita Puro ácido No, lo que pasa es que ella leía en las axilas Pero yo digo que porque ella, este... Que sea cloro, echate cuando te vas a bañar Echate un poquito de cloro, mira No, porque me va... Todos los días se me quitan eso No, 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 no No, 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 no Yo me he hecho claro Yo no puedo poder... Pero doña Lupe, te pones un poco de jabón Usted no le dice a la china el deshacer o algo así Bien No, 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 no Pero ni vos le enseñan a tu mujer Bien, ella así anda a ver cualquier día Yo hasta su desodorante lo compré Mira teco, esa te ha de suerte Que hiciste la tirante salamiella De verdad, así, ropa macho Esos calzoncillos tuyos Tienesos No, yo te puedo decir Mira mi calzoncillo tiene un huevo y no te digo que no Mira Ahí está, mira Es desensivo y pelado para hablar Yo no ando cortando nada El choco El choco, el pelado está criticando a la china Pero no critica donde él vive Bien ¿Por qué? ¿Vos tenes aseado tu baño? El baño sí ¿Por qué? Esas son pajas Nunca uno va a hablar de su rancho Tienen que se está cayendo, pendejo Tampoco pendejo, señorita Porque pendejo no es usted Pendejo guapo, ¿por qué estás viendo la calle pendejo? Igual a usted Está mal lo que pasó, me vale ver Mira Su calzón de sila Y habla de mí, que tiene un ollo Esa mierda ya no sirve Esa mierda ya no sirve Esa es la china Esa es la china Esa es la china No, es la para la china Sabes que estaba puro tras magos Ya no sirve La Lupe, tras magos La agarraron de emergencia Si fuera el mío Yo le digo, si es mío Pero ya no sirve A mí me gusta nada lo que es Cuando el pelón dice Si que no sé qué Cuando fuimos a hacer el video Ahorita con la Sandra Yo iba a entrar al baño Porque yo no aguantaba las ganas de viajar Entré, iba a entrar Puta cuando voy viendo Así está, miren Lleno de cochinadas el baño No lo hacía Porque no hay agua Le echamos agua una sola vez Porque no hay agua Se comprende Eso si es bien Imagínese la china Teniendo agua Aunque sea por aquí Mira pues Yo iba en el baño así Hasta con que Ya ve Ya ve Cuando voy viendo El aguajonal arriba Y el gusanero en todo alrededor del baño Esas son las mascotas de ahí No hay agua Es que 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 no hay agua Pero cuando yo vi Para la madre Dijo ¿Cómo pasó? Yo fui atrás de la casa de mi alma Con la Erika Fuimos a mirar acá Porque así está el baño Mira Y yo le iba a decir a usted Pero mal respeto Lo hubiera dicho No, no, no Si cabrón Yo no le quise decir a Wilder Porque mala onda Pero así está la casa Si, pero mire Estamos hablando de uno Lo personal Como está uno en la fila Es igual Es igual Mi mujer está bien rasurada Para el cumpleaños Para el cumpleaños Que supuestamente Fucho me lo celebro Verdad De ese cuenta Cuando ella me abrazó Y le guindaba Para la madre le guindaba Hasta con trenza Andaba esa voz Vaya De ese cuenta Y de ahí fue Donde yo vi comentarios Que la Sandra Era muy pelón Que quema las malas Ahí viene Empezando a hacer limpieza Ahí viene Y comprar rasuradora No, ¿sabes qué es lo que pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Le paga el pelón Sintió pena O vergüenza El día que le hicieron A la chica de ustedes No, no, no